Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Y hoy estamos a punto de entrar al Pasaje Gómez, donde se estará llevando a cabo el evento El Callejón de la Cultura, donde estará lleno de arte, gastronomía, música y literatura. Efectivamente, Daniel, aquí en Pasaje Gómez se respira un ambiente muy agradable, por lo que a lo largo de este programa estaremos recorriendo todo lo que nos ofrece este evento cultural tijuanense, ya que habrá más de 20 artistas participando en este evento cultural. Y claro, no puede faltar la participación de nuestros compañeros Cimarrones. Todo esto y más solo aquí en Censor UABC. Censor UABC ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hundió el Titanic? En la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, el doctor Ignacio Alejandro Figueroa, del Instituto en Materiales de la UNAM, impartió una conferencia sobre este tema a alumnos de niveles secundaria y preparatoria. Mi nombre es Ignacio Alejandro Figueroa, soy ingeniero en materiales, es la carrera de ingeniería en materiales. Fue una maestría en metalurgia y materiales, después estuve el doctorado fuera, estuve la oportunidad de hacer el doctorado en la Universidad de Sheffield. Para nosotros en la Universidad y parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia la consideramos sumamente importante, porque es sembrarles la semillita a los muchachos que están en secundaria, para que vean en esta opción un futuro, que vean una idea de que no solamente puedan irse a la parte industrial o se vayan de la parte de la migración, sino que también consideren esto como una opción válida para un desarrollo profesional, lo que es la parte de la investigación en desarrollos científicos y tecnológicos. La tercera clase, que era la más barata, es la primera que se inunda, obviamente no tenía vista al mar. Sí, yo tengo en cuenta que aquí va Leonardo de Camper, tratando de salvarse, pero su destino ya estaba marcado. Hacer una presentación que sea un tipo de película, pero introducirles un tema científico sin que ellos lo noten, este es el objetivo en la práctica. Mi nombre es Ignacio Alejandro Figueroa y estás viendo Censor Huavecina. No hay duda que Tijuana es una ciudad sin fronteras y reconocida por su gran diversidad cultural y artística de excelente calidad. El pasado 6 de diciembre se organizó un evento llamado El Callejón de la Cultura, donde muchos artistas expusieron sus trabajos, con el fin de recaudar víveres para la casa hogar La Morada del Niño Jesús. Y a su vez, logrando que ellos obtengan un ingreso económico. Hola, mi nombre es Paulina y soy ilustradora. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo, conocido como Hans Illustration, me dedico a ilustración y animación. Mi trabajo es ser ilustradora. Todo esto empezó como un hobby y después fui creciendo, o más bien fui mejorando como ilustradora y pues me estoy dando a conocer, sobre todo en eventos como este, en diferentes eventos. Lo que opino del evento es que es una buena causa porque se supone que están recaudando dinero para una casa hogar y pues está súper bien porque la gente puede interactuar con los artistas y los artistas mismos se pueden dar a conocer también y por una buena causa. Mi trabajo en ilustración consta más que nada el hacer arte para ilustración, tanto como para animación. Cuento también trabajo para, he estado trabajando para proyectos como videojuegos y varias cosas así, trabajo en cómics independientes y lo que más me apasiona es esto, dibujar y animar. Es importante que estos tipos de eventos porque van a conocer a más artistas y los artistas se pueden promover, pueden vender sus productos, mostrar a la gente su talento y es una gran oportunidad para toda la comunidad de artistas de Tijuana. Mi nombre es Ernio Salgadillo, soy ilustrador de Tijuana, diseñado gráfico también. El evento me parece muy bien. Está entretenido, he conocido a mucha gente, muchos artistas nuevos. La verdad vale la pena y es muy buen ambiente. Los recomiendo bastante. Mi proyecto se llama My Fuzzy Buddies, que son personajes inspirados en mascotas mías. Tecopizza nace a través de las redes sociales con una persona que se llama Goosey Style. Son mis trabajos de ilustración, son ilustraciones que yo hago de cosas que han pasado por mi vida. Para nosotros nos permiten dar a conocer nuestro arte. El Callejón de la Cultura impulsa demasiado porque se van dando cuenta de que te has presentado en algunos otros lugares. Se me hace que es una buena vía para la exposición de lo que es el arte local en Tijuana. Los cimarrones se dieron muy bien a la tarea de poder crear este proyecto, traer este evento aquí al Callejón. A veces pareciera que los eventos culturales que hacemos los jóvenes no son valorados, pero cuando nos unimos entre todos, salen cosas muy, muy padres. Pues les agradezco mucho la invitación, gracias por permitirnos participar con ustedes, los alumnos de Mercadotecnia y de la UABC. Algo que yo he notado mucho de la UABC es que tener una comunidad muy positiva en cuanto al orgullo de cimarrones y todo eso, se me hace que es algo muy padre porque entre todos los estudiantes de la UABC se nota que hay un orgullo sobre su escuela y sobre su proyecto. Es una buena oportunidad para dar a conocer a artistas locales aquí de Tijuana. Me gusta mucho el ambiente, todo lo que involucra el evento, está muy padre. Creo que favorece mucho a la sociedad, creo que sirve mucho como para conocimiento y como para una lección, o sea, como de que es capaz el pueblo de Tijuana. Sigan apoyando el arte local, el talento, que es muy importante, que no simplemente apoyen cosas extranjeras. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de comer con color. Comer con color es una forma adecuada de ingerir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los grupos alimenticios, como son los granos y cereales, frutas y vegetales, lácteos, proteínas y grasas saludables. Mantener un balance de estos cinco grupos alimenticios en nuestra vida diaria es fundamental. Pero para asegurarnos de obtener los nutrientes y antioxidantes que necesitamos, es importante ingerir de cinco a diez raciones de frutas y vegetales de diferentes colores todos los días. Pero no te alarmes, sé que suena mucho, pero una ración es solamente media taza de un vegetal o una pieza de fruta. No es tan difícil, puedes incluirlo en tus ensaladas o hacer tus propios jugos de vegetales y frutas. Pero, ¿por qué es tan importante el color? Bueno, porque las comidas coloridas usualmente son las que contienen más nutrientes. Los vegetales verde oscuro, como la espinaca, el brócoli, los espárragos, los frutos morados oscuro, como la mora azul, moras, vallas, y las que son anaranjado brillante, como las naranjas, pimientos y zanahorias, son las que cuentan con la mayor cantidad de nutrientes y los mejores antioxidantes. Contienen vitaminas C y E, betacaroteno y selenio. Además, los estudios han demostrado que las personas que consumen varias cantidades de frutas y vegetales tienen un menor riesgo de padecer obesidad. Mientras comamos estas frutas y verduras de manera natural, sin agregarles aderezos ni grasas, podremos aprovechar al máximo sus nutrientes. Ayudará a regular nuestra digestión y a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Así que piensa una manera de incluir las frutas y los vegetales dentro de tu alimentación diaria. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. Enrique, ¿me podrías decir cuál es tu participación el día de hoy? Ok. Bueno, el día de hoy estoy como padrino del evento, del Callejón de la Cultura Tijuana. Yo creo que es algo muy padre que te nombren, que te llamen, ¿no? Para padrinar un evento cultural aquí en la ciudad. ¿Me podrías decir cuál es el propósito del evento? El propósito del evento, primero, digo, al enterarme del proyecto que es una universidad, ¿no? Turismo Mercadotecnia apoyando a la cultura a beneficio de una casa hogar. Entonces me he dado cuenta que la entrada, la ayuda es un kilo, un kilo de ayuda y es por una casa hogar aquí en la ciudad de Tijuana. Y pues más que nada el intercambio, ¿no? La mezcla que hay entre los universitarios y la cultura, los pasajes que son íconos aquí de la ciudad de Tijuana, ¿no? La parte cultural es algo muy padre. Entonces yo creo que, y tú me dices, ¿cuál es el propósito? Yo creo que el propósito es seguir trayendo la cultura a la ciudad. Primero y segundo, el poder ayudar buenas causas. Buenas causas que son como las casas hogares, asociaciones civiles, este tipo de proyectos por medio de los jóvenes, que es lo más padre, ¿no? Que hay aquí en la ciudad ahorita. ¿Qué opinas de la cultura aquí en Tijuana? Bueno, lo comentaba y acá ahora todo lo comento. La cultura es muy, muy importante. El hecho de que la ciudad sea y se esté promoviendo más día con día en la parte cultural es algo muy padre. Es una forma de vida para algunos de nosotros que somos y vivimos de la cultura todo el tiempo, pintamos, hacemos murales en la ciudad, hacemos proyectos culturales, festivales, todo tipo de cosas. Para nosotros es la vida diaria, ¿no? Pero la cultura en general en la ciudad de Tijuana sigue creciendo. De acá un día, de todas las universidades siguen saliendo artistas, siguen saliendo promotores culturales, siguen saliendo gente que apoya la cultura, ¿no? No nomás compradores, sino también promotores que promueven a otras personas. Entonces la cultura aquí en la parte de educación es muy, muy, muy buena y muy importante. Nos comentabas que eres artista plástico. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre tu trabajo? Sí, claro. Yo soy artista plástico en general. Hago pintura, hago dibujo, hago escultura, hago grabado, hago varias cosas. Pero en sí, en lo personal, lo mío es la pintura, que es lo más fuerte, que es con lo que me la he llevado exponiendo por años. Ya tengo 12 años haciendo exposiciones. He tenido la suerte de poder hacer exposiciones en varias partes del mundo. Francia, Brasil, Europa, México, Estados Unidos. Y el hecho de que la gente crea y confía en ti como artista, todavía te hace que tú puedas hacer más proyectos. Entonces, yo en lo personal, como artista, me encanta la plástica, me encanta la pintura, el acrílico, abstracto, surrealista, ese tipo de cosas. Y como promotor cultural, me encanta apoyar a todos los artistas. Estar en eventos, estar en festivales, el poder promover nuestra ciudad y todas las ciudades donde vayamos. Entonces, es parte de mi trabajo. ¿Algún comentario que tengas para todos los cimarrones que nos están viendo? Claro, que sigan adelante, que sigan produciendo, que sigan practicando, que sigan, que se metan en la cultura, que es algo muy padre. Te comento, ahorita son mercadoteas de turismo, puede ser otro tipo, otra universidad que le interese la parte cultural, que apoyen a los artistas, que apoyen ese tipo de eventos para la ciudad. Y es por la ciudad, así que, que sigan adelante y mucho éxito. Gracias. Arte, cultura, mía y literatura fueron algunos de los elementos que se pudieron encontrar en el evento El Callejón de la Cultura Tijuana, en donde estuvimos de visita para conocer la opinión de alumnas de UABC acerca de la realización del evento. Mi nombre es Clevia André Morales, soy en la carrera de Mercado Tecnia y voy en la UABC. Mi nombre es Anel y soy de la carrera de Contabilidad, de la Facultad de Contaduría y Administración. El nombre del evento es El Callejón de la Cultura Tijuana. El objetivo principal del Callejón de la Cultura Tijuana es apoyar el arte local. Además, a la entrada se pide un kilo de ayuda. Este kilo de ayuda, en especie, se está donando una casa hogar que se llama La Morada de Jesús. Esto es para cubrir las necesidades y carencias que tiene esta casa hogar. Pues se me hace muy bonito el evento. De hecho, hay bastantes participantes. Los alumnos de Mercado Tecnia me han hecho muy buen trabajo. Me gusta el motivo, que es para ayudar a una casa hogar. Y parece que está resultando muy bien. Se ve muy bonito, la verdad. En el evento, yo soy encargada de medios. Me encargué de hacer una conferencia de prensa, junto con un grupo, ¿verdad? Que también todos estamos haciendo el evento. Todo el grupo 251 es la Licenciatura de Turismo y Mercado Tecnia. Nosotros estamos en la carrera de Mercado Tecnia. Pero en sí, lo que yo me ocupo, soy directora de medios. Pues yo tengo una boutique hace alrededor de dos años y medio. Entonces, es un negocio propio, es un proyecto mío. Y pues, me gusta apoyar este tipo de eventos. Vendo ropa para mujer en general. De diferentes tallos, accesorios, etc. Y pues ahorita me invitaron los muchachos de Mercado Tecnia a apoyarlos. Y pues aquí andamos. El pasaje Gómez es muy característico porque aquí está lleno de cultura. Entonces, es lo que queríamos revivir. Y más que nada, que casi todo se va a llevar en este callejón. Va a haber 20 stands. Unos van a ser de comida, otros de ropa, zapatos, cuadros. Más que nada es para apoyar al arte local. Todos son artistas que están emergiendo de aquí de Tijuana. Mi carrera la aplico a mi negocio, pues en muchas formas. Ya que el que toma las decisiones más importantes o que sabe cómo manejar el dinero en una empresa, negocio y está grande o chico, pues es el contador. Entonces, pues nosotros sabemos cómo manejar las finanzas. Entonces, me gusta manejar, administrar mucho lo que es mi negocio. Lo aplico en hacer relaciones públicas, en hacerle promoción a mi evento, que en este caso es el Callejón de la Cultura Tijuana. En promoción, poner precios, todo lo que viene siendo las 4P, el Marketing Mix, todo eso. Mi nombre es Anel Fierro, de la Facultad de Contadoría y Administración y estás viendo Sensor UABC. No te muevas, estás viendo Sensor UABC. Ecosimarrones es un club ecológico fundado por alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Si quieres ser parte de un grupo que apoya la ecología, este es el momento. Puedes participar siendo voluntario y apoyarnos con el acopio de materiales reciclables. Libera tu servicio social trabajando con nosotros. Manda tus datos al correo a ecocimarrones.com. Nombre completo, carrera y grupo. Ecosimarrones te necesita. Sembrando ideas para un futuro más verde. El día de hoy me encuentro en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en donde varios de nuestros compañeros practican este deporte divertido y sencillo que es tenis de mesa. Soy el Ángel Villa, voy en Comunicación y voy en tercer semestre. Bueno, las reglas son bastante simples. Consiste en hacer un buen saque, que sería golpear la bola, que bote en la mesa y que cruce el otro lado de la mesa. Y ya después sería regresar la bola al contrincante. Practico este deporte muy frecuentemente con unos compañeros aquí también. Los beneficios que he obtenido con este deporte han sido mayor reflexión. He podido contestar la bola más rápido, tengo reacciones más rápidas. Lo que más me gusta de este deporte es que es interactivo y es bastante divertido. Al momento de golpear la pelota te diviertes con los otros compañeros. Hay bastantes técnicas para golpear la pelota. Existen efectos, existen movimientos de muñeca. Y hay incluso fuerza para golpear la pelota, que le incluye velocidad y efecto. Bueno, el primer efecto consiste en nada más darle un efecto para el frente a la pelota, que sería nada más rozarla. Después el siguiente efecto sería darle efecto para atrás a la pelota, que sería nada más darle un machetazo, por decirle así. Y la pelota va hacia atrás y hace menos distancia. El siguiente efecto sería darle vuelta, que ya sería un efecto de como una cepillada, que sería así. Invito a que todos los compañeros practiquen este deporte porque realmente es divertido y puedes sacar ganancia con reflejos y todo eso. Te hace divertir mucho jugando este deporte. Ahora que ya conoces este deporte, date la oportunidad de practicarlo. Mi nombre es Ariadne Ruiz y nos vemos en la próxima. Sensor UABC te invita al programa de servicio social comunitario Haz Feliz a un Niño. Tú también puedes ser parte de Haz Feliz a un Niño, regalando ropa, juguetes o calzado para niños y adultos de la comunidad Maclobio Rojas. Puedes liberar desde 50 hasta 100 horas. Estaremos recibiendo todos sus regalos en las fechas que estarán apareciendo en pantalla. Acude al taller y regístrate. Hola, muy buenas tardes. Aquí me encuentro con Karen Rodríguez, la coordinadora de este evento. Karen, cuéntanos cómo surge la idea de este evento del Callejón de la Cultura. Hola, buenas tardes. Bueno, principalmente surge por iniciativa de una materia, relaciones públicas, el cómo trabajar en cada área en la organización de un evento. Siguiendo porque últimamente se ha dejado muy atrás la cultura, el arte, o sea, nos dejamos llevar mucho por las redes sociales, por la tecnología y dónde queda lo de años atrás, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este evento? Bueno, como ya lo mencioné, es promover la cultura, el arte, nueva música, los nuevos talentos y apoyar una casa hogar. Estamos apoyando una casa hogar con un kilo de ayuda. Es una casa hogar de adolescentes, ya que son muy pocos apoyados, muchos seguían por más pequeños. ¿Dónde están los adolescentes? ¿Cuál es el motivo por hacerlo aquí en el Pansaje González? El hecho de hacerlo aquí es porque es un lugar histórico y cultural de Tijuana y las nuevas generaciones no lo conocen. O sea, es importante conocerlo, ya que es algo muy importante de Tijuana. ¿Qué se está pidiendo para poder entrar? ¿Cuál es el requisito? Ahorita estamos solicitando un kilo de lo que sea de frijol, de arroz, lo que sirva que sea para una casa hogar. Esa casa hogar morada del niño Jesús. Sí, de hecho hay mucha gente que está trayendo y si no traen van a la tienda y están comprando y se traen hasta dos kilos de ayuda por persona. El pasado sábado 6 de diciembre, la legendaria Tuna Universitaria se hizo presente en el Callejón de la Cultura. El talento que poseen estos chicos es increíble, ya que con su alegría, dinamismo, carisma, entretuvieron y divirtieron a todo el público. Aquí está la Tuna que con su alegría... Hola, mi nombre es Alan Chávez, estudio Administración de Empresas en la UABC y soy parte de la Tuna Universitaria de Baja California. Bueno, pues nosotros nos enteramos del evento del Callejón de la Cultura porque un compañero del grupo estudia en la Facultad de Mercadotecnia y sus compañeros de otro grupo nos invitaron a tocar. Pienso que los eventos culturales son muy buenos porque dan difusión a la cultura, dan difusión a los grupos artísticos o al arte local de Tijuana. La Tuna, en sus orígenes, eran conocidos como sofistas porque eran jóvenes estudiantes universitarios que tocaban en los mesones, en tabernas y restaurantes y tocaban con el fin de juntar recursos para pagar sus estudios. La Tuna de la UABC ha participado en certámenes internacionales y se lograron obtener el primer lugar como mejor Tuna, primer lugar como mejor solista y primer lugar como mejor baile de pandero. El ser Tuna es porque tú ya tienes la experiencia musical y la experiencia vivida de valores que aprendes dentro del grupo. El bardillo es aquel que porta el jugón, mallas y la capa. A todos los estudiantes universitarios que quieran ingresar al grupo, las puertas están abiertas. Se van a divertir, van a aprender a desarrollar habilidades musicales, van a viajar, los únicos requisitos es que seas universitario, que seas hombre y que tengas la actitud de querer aportar habilidades, aportar tu iniciativa de querer servir al grupo. El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo el evento El Callejón de la Cultura Tijuana, en el Pasaje Gómez, ubicado en la Avenida Revolución entre las calles Tercera y Cuarta. Este tuvo como finalidad el apoyo a la Casa Hogar de Adolescentes Morada del Niño Jesús, por lo que de manera voluntaria las personas cooperaban con un kilo de alimento al momento de ingresar al evento. Durante el mismo se pudo disfrutar de un ambiente agradable, pues contaban con más de 20 artistas, entre ellos bandas de distintos géneros musicales, pintores, artistas plásticos, entre otros. También había 20 puestos de ventini artesanal y de comida. De igual manera, se llevó a cabo un intercambio de libros. Según la organizadora del evento, la complicación más grande fue conseguir patrocinadores. Y a pesar de que solamente tuvieron un mes para organizarlo todo, el evento logró salir adelante exitosamente. Y espero ya no han pasado un rato agradable. acompañado de nosotros, ya que yo me divertí mucho aprendiendo de arte, cultura y música aquí en el Callejón de la Cultura. Pues yo la verdad me la pasé muy bien y no me pude haber ido sin antes haber comprado esta obra aquí en el Callejón de la Cultura. Por nuestra parte es todo, pero los invitamos a que no se pierdan los siguientes eventos que estaremos viviendo aquí en nuestra ciudad. Recuerden ver nuestro siguiente episodio porque la próxima semana traeremos un especial muy navideño. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y recuerda que esto fue Sensor UABC. ¡Gracias!